A nosotros nos encanta fusionar, nos gusta investigar, no solo en el reggae, sino fusionar con el rock and roll, fusionar con lo tropical, yo creo que hoy en día me siento exitoso teniendo a la banda que tengo. Nunca esperamos algo más, nunca lo esperamos, entonces todo lo que llega lo vivimos con una inmensa alegría. Llegarle a un niño y que el niño diga, no, no voy a hacer esto, porque si hago esto voy a lastimar al de al lado. Llegarle a un niño y que el niño diga, no, 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 no. Llegarle a un niño y que el niño diga, no, 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 no. Bueno, mi nombre es David, me conocen más por Petty, soy el cantante de Nueva Luz Reggae, una banda del oeste que viene haciendo bastante ruido en el ámbito del reggae. Bueno, mi nombre es Alejandro, soy tecladista de Nueva Luz Reggae. Bueno, mis inicios en la música son de hace mucho, cuando de muy pequeño empecé a estudiar piano, guitarra, siempre tocando en diferentes bandas de diferentes estilos. Bueno, mis comienzos en el reggae empezaron aproximadamente en el 99 con una banda llamada Pulso Reggae, en la cual hacía doble voz y también tenía temas que cantaba yo. Con el tiempo se disolvió y agarré a cada integrante de esa banda Pulso Reggae y formé una banda que se llamaba Genuina Naturaleza, en la cual cantaba yo y tenía dos coros, percusión, bueno, teníamos bastante instrumento, éramos muchos en esa banda. Hasta que, bueno, hace, va ocho años o nueve, ingresé en la banda Charlan Jáparos, una banda legendaria del reggae, una de las primeras bandas. ¡Gracias! 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 Un gran día el reggae en mis oídos aterrizó Mi cabeza, corazón y alma conquistó A los 13 años sentí el querer ser músico Gracias a mi abuela que era profesora de piano y ella me sentaba ahí y compartíamos tangos Ahí en ese momento me quería hacer cantar y ya no quería saber nada Me gustaba simplemente escucharla y ver tocar el piano Creo que de chico quise ser músico Comenzó todo más o menos a los 14 años No tenía mucha llegada a más que lo que se vivía Poner los vecinos, lo que se escuchaba en casa Poner desde Chamamé, pasando por Beto Orlando, los Cuatro Soles, Sandro Rosa, rosa tan maravillosa como Blanca Diosa Como flor hermosa tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Yo recuerdo el estar con mi abuela en su casa Y estar compartiendo los tangos que a ella tanto le gustaba Y a mi me gustaba verla tocar y aprender de lo que ella hacía Pero de reggae nada, nunca Por eso creo que no crecimos escuchando reggae y que todo no comenzó antes Lo que sí me pasó a los 14 años es que un loco amigo de la familia Trajo un VHS de Bob Marley Y ahí fue cuando estalló en la cabeza el reggae Y yo conozco, gracias a un primo, a Luquidab Él me prestó un disco y de ahí conocimos a Luquidab Lo loco de muchos que por ahí te preguntás cómo conociste el reggae No, Bob Marley Yo tuve la suerte de conocer a Luquidab Que me enamoró y me quemó la cabeza Y hoy en día es una de mis bandas favoritas junto a Don Carlos Yo arranqué tocando cumbia, música tropical A los 10 años, a los 12 ya tenía banda Ya tocaba por todos lados, ya salía de gira Con bandas que ya trabajaban bien y de renombre dentro del palo, digamos, de género Y a partir de ahí, de este loco que trajo el VHS Empezaron a cambiar las ideas Bueno, a partir de ese momento arrancó el ideal de que alguna vez Iba a disfrutar el tocar reggae Hasta el 2004 que conocí a Johnny Por casualidad lo llamo a su casa y me atiene su mamá Y pregunto por él para grabar unas voces De otra banda que tenía Y Johnny viene con su figura, con su persona Y tira la de Esto no me va, pero ¿Por qué no hacemos algo de reggae? Y fue el click, digamos Acá está, llegó la hora Llegó el momento Y así arrancó todo Y hasta el día de hoy ya pasaron nueve años Si no, wa na 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 Sale Harry Ahí va Ajá, y Eva Loco, la revista Roots Roots es un oasis de reggae music En Argentina Yo la compro porque con eso es como me mantengo informado Y ilustrado de lo que está pasando en el reggae music Roots and Culture Revista Roots Difundiendo reggae y cultura En tu kiosco Mi primer contacto con el reggae Pasaba en el auto de mi viejo Que entre toda la música que había Que era folclore y Beatles Llega un cassette, no sé de cómo De Marley Comenzó a través de mi primo Yo era muy peque Tenía entre 12 y 11 años Me agarró así los pelos Y me dijo Loco, acá tenés la posta Era escuchar, bueno, el cassette Era Legend Que estén los éxitos de Marley Escucharlo todos los días y las canciones Mirá, no me fui de viaje egresado En la primaria por comprarme los discos O sea, la plata que tenía de viaje egresado Agarré, fui y me compré todos los discos Me compré como 6, 7 discos de Marley Y ahí me metí a full con el reggae Desde peque Y el segundo ya fue tocando reggae Porque como no era un género tan influyente En ese momento de mi vida O sea, desde que empecé a tocar Me metí de lleno en el reggae Hace ya 10 años, 9 Que vengo haciendo lo mismo Sig Raga en Ciudad Emergente La sexta edición del festival Contará con los santafesinos El jueves 20 de junio Pampa Yakuza y nuevo disco Pampa Cadabra Es el nuevo material de la banda Que festeja sus 10 años de trayectoria Dred Maray y Alboroisi juntos Mariano visitó los estudios del Pupa Albo en Jamaica Trabajando para el próximo disco Dancing Moda Luna Park La orquesta de reggae y ska liderada por Hugo Lobo Se presentará el 25 de agosto Más información en pelagatos.com.ar Vamos a cantar este tema todos juntos En el 2004 arrancamos con todo Y empezamos a ensayar Y empezamos a conocer gente Del Palo Hugo, Julio, Sergio, Julio Transitando el camino Nos fuimos conociendo más Y la verdad que hoy día Podemos decir que conocemos gente del Palo Maravillosa Y mucho aprendizaje No solo en lo musical Sino en lo vivido En cada show En cada ensayo En cada momento que entras al estudio Yo digo entrar al estudio Es como entrar a la escuela Siempre salís con algo nuevo Siempre algo aprendés Lo mismo en los ensayos Y en cada show Como en la vida cotidiana O sea salís y está bueno aprender En el 2000 Como te decía El 2004 arrancó Pero grabamos todo 2005 Y el disco sale en el 2006 El primero Iluminando al cielo Uno comete un montón de errores Y de eso se aprende De eso se aprende De los errores De cosas que te van pasando En el día a día Y recuerdo Lo bueno es De esto que te quede Lo positivo Y con Suburbán Me llevo en el corazón Muchas cosas positivas Cosas vividas lindas O sea alegrías Y cosas que no tienen precio Yo no le pongo precio a eso En el 2006 a hoy Notamos la diferencia El crecimiento en la banda ¿Cómo te digo el crecimiento? Notamos la evolución A la hora de grabar A la hora de Componer las canciones Porque O sea lo que se nota Es la evolución Y después lo que también se nota Es el compromiso Para nosotros Es tan fuerte como lo musical O sea Respetamos el compromiso Como respetamos la música Sea cual sea la presa Y sea cual sea el felino La paciencia La astucia Y el sigilo Son necesarios El felino vigila Y prepara su emboscada Y el ganador De la banda revelación Premios Pelagatos 2011 Y un poquito del 2012 ¿Por qué no? Es para Nueva Lu Reggae El premio Pelagatos Que ganamos el año pasado Fue de banda revelación Fue una alegría Una alegría Y fue muy sorprendente Porque también a nosotros Nos metieron La gente La misma gente Que nos metieron ahí Nueva Lu Tiene que participar Nosotros ni enterado Sí porque nos íbamos despertando Y pensando Mirá dónde estamos Lo que estamos logrando Lo que estamos llegando Lo que estamos alcanzando Y siempre es una conexión Con la gente Que nos va poniendo En estos lugares Entonces siempre agradeciendo Y en nombre de todo Nueva Luz Queremos agradecer Bueno a la gente que votó Y voy a pedir un fuerte aplauso Para los chicos de Pelagatos Porque hacen todo posible Todo esto Para difundir así Que el aplauso para ellos ¡Esa! Un fuerte aplauso Saludos Pelagatos De repente llegamos Y teníamos un montón de votos Y gracias a la gente Pudimos llegar a tener El premio en la mano Es más lo tengo en mi casa No se lo di a la banda O sea, lo tengo en mi casa Se vivió como algo muy positivo Y algo muy bueno Cosas que uno no espera Porque no ponemos Falsas esperanzas, ¿no? Y re orgulloso Mal, mal Para mí es Y tanto como para los chicos Es muy importante Llegar a ese lugar Y poder decirle que Nueva Luz Pudo ganar un premio revelación Cuando tenía tres años De trayectoria A nosotros nos fue Como un baldazo de agua Nosotros lo hacemos Para nosotros Y para compartir Y lo que viene Siempre va a ser bueno Y están viniendo muchas cosas Vuelven Y entonces Siempre es una alegría Para nosotros Porque no esperábamos Que pasara tan rápido todo Bienvenidos Estamos otra vez aquí En Pelagatos Miércoles 22 horas Por este M93.5 Lo tuvimos a Fidel Nadal Ahí me he dado cuenta Y digo, claro Yo lo quiero llevar a un lado Sin importar qué Y él me dice Mirá Me encontré con esto Y quedó árbol Esto está muy bueno Hoy en el mini-style De Pelagatos Tenemos un poco de Hip Hop Para ustedes Los iluminados Tenemos que aprender A vivir Pensar Amar para estar bien Resistir Luchar Un horizonte nuevo Y un estado mental Llegan para esquivar Adaptarse y comenzar Revolución de la vida Para mantener la estructura Y voy A cantar el llanto De todos los hermanos Que sufran tanto Oye Y voy Vamos a meter en el cuarto disco Un tango Que lo vamos a hacer Rostedi O sea Y también Un poquito De lo que fue Mis raíces El recuerdo De estar ahí Escuchando Como mi abuela Tocaba tango Y hoy en día Estar haciendo un tango O sea En si arranca tango Y después Se transforma En Rostedi Para nosotros Algo nuevo Y también Un aprendizaje Porque el tango Yo creo que es como La salsa Hay que saber tocarlo No es un género fácil El tango Es muy complicado Y va a haber Diferentes Fusiones también O sea La parte del rock and roll La parte del folklore Lo tropical Eso es lo que O sea No Tratamos de mantener Nuestras raíces Desde el principio Que venimos Nos gusta eso El fusionar Y seguimos respetándolo En nuestro cuarto disco Y en este cuarto disco También vuelve A participar Néstor Bordiola Colombo Hugo Lobo Como Guillermo Bonetto Vamos a estar haciendo Un tema dúo No me quiero olvidar De ninguno Pero Porque son muchos Los invitados Como Alica También Horizonte Horizonte La ciudad Calma Los barrios Como dormidor Si es que hablas De respeto Respeta No confundas Tu presente Con Fuerza Me inspira Buscarte Es la unión Perdida Por las calles Mi camino Tranquilo Soy sencilla Y donde quiera que esté De mordor Llorena Mira De una De una De una De una De una Magna Clic ¡Suscríbete al canal! Sé que sabes que todo está mal Qué mala ya Fuma la hierba que nos ha enseñado La verdad siempre estará en lo natural ¿De quiénes son las leyes que tengo que andar cumpliendo? Mi corazón es la de fundamental No vas y lees, limpia la mugre que hay en tu cabeza Oh, libera tu mente, libera la paz Oh, 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 oh Revolución Oh, 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 oh Revelación, revolución, revolución Oh, 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 oh Repolución Oh, 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 revelación, revelación, revelación La muerte va y a todos nos alcanzará algún día El tiempo se vuelve a poner la verdad Resistirás, aunque este mundo ya esté envenenado La fuerza del hombre se empieza a notar Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! A nosotros nos encanta fusionar, creo que Suburbán nos gusta investigar no solo en el reggae, sino fusionar con el rock and roll, fusionar con lo tropical, con el folclore, hemos tocado con bandas de rock, de cumbia... Lo que hacemos lo hacemos sin límites, hacemos lo que en realidad no sale, no lo planeamos. No es que decimos, bueno, vamos a hacer una canción que hable de... porque vamos a ponerle este ritmo porque este ritmo va a quedar bien porque habla de... No. Como te decía, ver a un punk con la cresta bailando reggae, cerrando los ojos y disfrutando de lo que está pasando en ese momento, creo que es muy importante, ¿no? O sea, que ese es el mensaje del reggae en sí, ¿no? No, lo que hacemos no sale. A la hora de tirar una refe, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de contar con un estudio, tenemos un estudio, en el cual grabamos los discos. Entonces, para nosotros esa parte de la música es un poco más fácil. Pintarra, mano a mano, cara a cara, mirá, che, estaba en casa y me salió. Bueno, y ahí nace una canción nueva. O sea, que les llega a todos por igual. El mensaje positivo de amor, de paz, de igualdad en cuanto a Suburbán, ¿no? Desde nuestro lado al público eso se ve, que llega el mensaje y es como digo siempre, estamos haciendo lo que nos gusta. Y si encima hay gente que le gusta lo que nos gusta a nosotros, bienvenido. Que nos acompañe en este camino, ¿no? El camino de Suburbán. Que viene siendo en algunas cosas complicadas, en otros aspectos hermosos. Porque, o sea, no solo en lo musical, sino en lo personal, con gente que conoces detrás de los shows, ¿no? O después de los shows, eso uno se lo lleva en el corazón y alimenta. Es un masaje al corazón. ¡La ruleta gira y gira! ¡Huai! ¡Huai! ¡Uy! Ser exitoso, siempre analizamos nuestra situación Y siempre agradecemos a las cosas que nos están pasando Y somos conscientes de por qué nos pasan también Yo creo que hoy en día me siento exitoso Teniendo a la banda que tengo A mis compañeros que están atrás mío Haciendo posible que yo pueda expresarme De que la gente hoy en día pueda cantar mis temas Y vivimos el éxito día a día Para nosotros es juntarnos y ensayar Y pasar un buen momento O haciendo música, o comiendo, o viajando Ya nos consideramos exitosos Salga a la calle y luego te canten tu letra Eso para mí ya es totalmente exitoso Me siento totalmente satisfecho Y si a partir de ahí viene algo mayor Y será aceptable Y también lo recibiré con todo el amor posible Para poder seguir generando eso que estoy dando Porque supongo que de eso se trata Nunca esperamos algo más Nunca lo esperamos Entonces todo lo que llega lo vivimos con una inmensa alegría Y cuando no llega no tenemos bajones Porque no esperamos más nada que pasarla bien nosotros Y eso es lo bueno que tiene el grupo en cuanto al humano Todo lo que va vuelve Es sencillo esto Si vos generás maldad Obviamente que en algún momento te va a volver Y si nosotros dentro de la música reggae Y dentro de lo que Nueva Luz está haciendo hoy en la actualidad Generamos buena vibra Y que los mensajes que decimos a través de la música Y las melodías que tiramos Vuelve Eso para nosotros es el gran éxito Y fortalece lo musical Está directamente relacionado Porque si no hay unidad en las personas No puede salir nunca una música con onda Copado, linda como la quieran llamar Entonces el éxito Nosotros lo consideramos exitosos Creo que desde el primer momento ya lo vivimos así Después del hecho de si salimos en la televisión Si salimos en la radio Sería una porción más No sería más nada Es una alegría todo lo que nos va pasando Y estar hoy en día acá también Ya es algo Algo que para nosotros es ser exitoso A la hora del show Que la gente te agite Que la gente te cante tu tema De que te miren Y sientas en sus ojos Reflejado ese sentimiento Con la cual yo lo canto Y la persona de abajo también lo canta En ese momento me siento totalmente exitoso Tú nunca supiste que contigo asusté Tú no vas a jugarme como buena mujer Solo te marchas y lo siento y lo siento y lo siento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video